¡Pilote! ¡Pilote! Me han pasado ya. Uno... Pillar arriba. Uno ya en el punto, uno en el punto ya. Derecha. Un asco en medio. Uno azul. Uno azul arriba. Muerto. Pillar arriba, uno muerto. Pillar, salen. Deja que salgan, que les matan a todos. Pillar arriba muerto. Pillar abajo, medio. El de Tale Villar muerto. Hay un flanco de Tale Villar muerto. Ah, estoy sin balas. Venga. Nos vemos. Nos vemos, Pepote. Chao, chao. Uno Villar. A la derecha. Siguen naciendo aquí, por lo que veo. Por ahí que sí, siguen naciendo en la esquina de Villar. Y estoy yo metido con ellos, chaval. Es la polla esto. Un asco en medio. Un asco en medio. No lo entiendo. Uno al fondo del mapa con Sniper. Uh, me la dio. Me la lleve puesta. Muerto. Uno, eh. Tenemos un punto caliente. Tenemos otro punto caliente. Ah, me matan, me matan, me pillaron dos. Vale, los espero. Patio de azul. He pillado uno muy tocado, se va a ir detrás. Diecisiete segundos. Uno, balcón. Río, río, río. Me han cortado en medio, el león. Creo que uno patio de azul. Uno medio muerto. Rota. Uno en el punto, tocado. Nazco en medio, estoy por el túnel. Punto limpio. No hay un desistente. Tenemos dos aquí, desistente. Cheto y yo. León, uno. Muerto. Eh, quería saltar este muro y no he podido. Una ambulancia yo. Uh, la que me dio una ambulancia, chaval. Muerto, muerto. Un poquito. Hay que rotar ya. Andrea, vamos, tira. Tira, tira pa'lante. El billare, siguiente punto. El billare. El billare. Eh, por medio, por medio. Preparaos para avance. ambulancia 1 león 1 leo muerto 1 en el 1 en él van por vías en azul azul arriba azul muy tocado muerto vienen por vías voy a p1 limpio limpio 1 muerto otro muerto unos vías unos días más con p2 unos ríos unos ríos muy tocado muerto envíos ahí uno vale muerto le hemos rotado el otro en león ahí va tengo aquí un flanco el león uno en león muerto otro más por derecha muerto por detrás por peyote ah me matan van por 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 yo pero un azul muerto uuuh que turno río hasta amigo otra vez viene el intento de la vuelta por río 10 segundos preparados para abajo B1 otra vez 1V aliado encima comenzamos el barrido no te lo he ido bien siguiente río 1 muerto van por río LL pati de azul o no en L buena uno en león uno en león muerto león plaza de amarillo están muerto uno en top muerto ya 47 bajas tú voy a jugar con el esfor discord claro yo el chito que puedes jugar agregame tienes ahí en el título solo agregas y juegas con nosotros y te metes al discord discord del cheto de donde hay que invitar ah yo ya he terminado lo terminas cheto bueno gente ya echaremos alguna TSS venga Bezoya hombre Bezoya nos vemos con la TSS